Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Tierra Amarga. Belze va a la empresa de Fekeli a hablar con él sobre las condiciones del divorcio de Mukjan y Yilmaz, debido a que según ella, Mukjan no tiene ninguna propiedad a su nombre y quedarán desprotegidas una vez que él muera, debido a que Yilmaz se irá con Zuleya y probablemente se casen. Así que al quedar a merced de Fekeli están sujetas al desamparo en cuanto él muera. Fekeli le responde que mientras él viva tendrán su apoyo financiero y que no se deben preocupar por ello una vez él muera. Por su parte, Demir manda colocar un cartel de Zuleya y Mukjan lo ve así que lo intenta convencer de no dejarla, porque ambos saben que en cuanto la deje va a ir con Yilmaz, pero Demir le contesta que eso ya no es de su inconveniencia, porque sabe que ella jamás será feliz a su lado y que su amor siempre será Yilmaz, y que por muy difícil que sea separarse de Zuleya, está tomando la decisión correcta para todos, porque insistir no es la solución y le recomienda a Mukjan que comience a mirar al futuro en vez de quedarse en el pasado. Más tarde, Yilmaz se despide de su hijo y se va de la casa de Fekeli. Por su parte, Zuleya se despide de Leila y Demir de Adnan. Cuando llega Yilmaz a recoger a Zuleya, ella se despide de los trabajadores y de Sevda, pero antes de irse le ruega a Demir que le permita llevarse a Leila. Sin embargo, él le pide que sea razonable y no lo deje completamente solo, por lo que ella, muy a su pesar, se va con Yilmaz dejando a su hija atrás. Poco después, Yilmaz lleva a Zuleya al terreno en donde construirán su nuevo hogar, y miran los planos de la casa con la arquitecta. Después van a un columpio que Yilmaz instaló en el terreno y juegan con Adnan. Más tarde, van al lugar en donde se quedarán hasta que la casa esté terminada y se encuentran con Gulten y Setin. Por la noche, Demir va a la habitación de los niños y habla con Sevda acerca de que extraña a Adnan y que la mansión parece un pueblo fantasma con la partida de Junkar, Zuleya y su hijo. Al siguiente día, Mukjan prepara a Kerem y Demir a Leila para llevarlos a ver a Zuleya y a Yilmaz, a quienes contemplan como una familia feliz. Por su parte, debido a los constantes roces entre Zanille y Sevda, porque ella está frecuentemente en el invernadero de Junkar y da órdenes como si fuera la dueña de la mansión, Zanille va con una camioneta y la estrella contra el invernadero frente a Sevda, haciendo que todos los trabajadores salgan alertados por el sonido de los vidrios, intentando auxiliar a Zanille, pero ella sale orgullosa de lo que hizo. Poco después, llega Demir y al ver el desastre, se acerca a preguntar qué pasó. Zanille se excusa con que los frenos del camión fallaron y no pudo detenerse, así que terminó colisionando con el invernadero. Demir se va molesto porque las flores de su madre están destruidas y Sevda le reclama a Zanille por lo que hizo y tienen un pequeño enfrentamiento. Al siguiente día, es el juicio para el divorcio de Zuleya y Demir, así que Demir va a recogerla y aprovecha para estar un rato con Aznan. Por su parte, Mugyan está con Kerem y lo deja un momento en el sofá, pero el bebé se cae, así que lo toma y se va. Nacire llama preocupada a Yilmaz para informarle que algo le debió pasar a Kerem, así que Yilmaz sale corriendo de la empresa y en el camino de Demir y Zuleya lo ven pasar a toda velocidad y ven que pierde el control del auto, por lo que tiene un accidente en el que da vueltas de campana. Y así finalizamos este avance. Hasta la próxima.